¡Buenas tardes, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Casitís bonitas! Bueno, pues hoy no he grabado nada por la mañana. Lo hemos dedicado prácticamente hasta hace un rato a limpiar la casa profundamente. O sea, son cajones, neveras y todo ese tipo de cosas. Así que nos ha cundido muchísimo en la mañana. Y no he podido grabar absolutamente nada. Y Jonathan hoy tendría que entrar antes a trabajar. Mañana dobla. Y el jueves, que es día de Nochebuena, solo va por la mañana. Y nosotras... Bueno, Martina se ha dormido un poco la sexta. Pero nada, una media horita o así. Yo he estado editando el blog para hoy porque me faltaba editar un poco todavía. Anoche estaba súper cansada y como visteis estaba así como un poco de mala leche. Estaba un poco así enfurruñada, no sé. No me encontraba especialmente bien. Así que estaba muy cansada de decidir irme a la cama y editar hoy lo que me faltaba. Pero bueno, hoy estoy mucho mejor, mucho más animada, más positiva. Y bueno, es que todos en realidad tenemos días de esos peores, que estamos un poco así mal, que estamos un poco más ploz y otros en los que estamos más alegre. Así que bueno, ayer me levanté con el pie izquierdo y así me fue todo el día. Mira la cuchobletilla, nosotras vamos ahora al centro comercial. Tengo que mirar algunos regalos que me faltan todavía por comprar. No sé si encontraré algo o si compraré algo. Pero bueno, por lo menos ojear. Bueno, pues así salimos de casa también. También tengo que comprar algo de comida porque ya se nos ha agotado. Y bueno, pues alguna cosilla más que luego iréis mirando. Luego os vendréis conmigo y luego veréis. Y nada, no se presenta tampoco. Pues eso, buena tarde, muy interesante. Iremos al centro comercial, tenemos mil vueltas, miraremos a ver qué hay. Pues lo típico, ¿no? Me huelen un montón las manos a alejía de esta mañana. Las tengo súper secas. A ver si me compro alguna crema de esta regeneradora. Porque entre el frío y la alejía se me van a gritar. O sea, el año pasado se me agreditaron más porque hacía más frío. Pero este año creo que vamos a dar las campanadas con camiseta corta. O sea, es una locura. Me teñí. No sé si se verá muy bien el color porque ya se está yendo el sol. Es que parece más oscuro de lo que es. Pero bueno, queda así muy natural. Un castaño medio claro. Y no sé, la verdad es que a mí me ha gustado cómo me queda. Creo que me favorece más que el que tenía antes. Y bueno, pues tengo pensado darme unos reflejitos, unas mechitas. Ya veré. No sé si me lo haré en la peluquería o me lo haré yo. Y es que últimamente, no sé qué me pasa, que no voy a una peluquería que me guste lo que me hacen. Y mi amiga, que es peluquera, que normalmente me lo suele hacer y me gusta mucho. Porque ya me tiene a mí cogido el tranquillo y tal. Pero está de baja. Entonces, pues la última vez que fui a la peluquería, no sé, no me convenció. Así que a ver si encuentro alguna peluquería que me guste lo que me hagan. ¿Pero qué te has contado tan gracioso por el teléfono? Hola. Martina. Mira, la has tirado. Bueno, pues ya estamos llegando al centro comercial, pero Cuchufle Díaz, os quería comentar algo. Y es que, a ver, era algo que no os quería comentar. Porque yo sé que por aquí, pues hay, que por aquí hay gente, pues, que es mala. Entonces, pues, como que estos temas le dan como cierto derecho a decirte cosas. Pero bueno, el caso es que, si no, no me vais a entender. El caso es que, como ya sabéis, en diciembre me he propuesto no hacer dieta porque, a ver, en diciembre y principios de enero, pues, tenemos muchas comidas. No vas a estar que esto no lo como, esto sí, tal. Hay más dulces, hay más, bueno, o sea, la comida de Navidad. Y bueno, pues he dicho, mira, estamos de vacaciones de Navidad. Voy a comer lo que me dé la gana y, bueno, y ya está. Y ya luego en enero, cuando acabe la fiesta, vuelvo a mi dieta, vuelvo a mi rutina y punto. ¿Qué pasa? Que, no sé, que me siento como pesada, me siento como culpable, por así decirlo. Siento como que estoy engordando. Bueno, no sé, me siento, yo soy una persona que, pues, por así decirlo, antes, no tanto ahora, pero he sido de tener la autoestima muy baja. Siempre me he visto defectos, a lo mejor, donde no lo sabía. Incluso está mal, a lo mejor, que lo diga porque es muy serio estos temas. Pero yo cuando era adolescente tuve problemas alimenticios y, bueno, pues, me quedé muy delgada, luego engordé, luego volví a tener problemas alimenticios. Y son cosas que me preocupan mucho. Bueno, obviamente, no ya como para hacer cosas locuras, pero sí que me gusta cuidar mi alimentación, pues, tener una vida más sana. Y no sé, Jonathan me dice que estoy absolutamente igual que siempre, me he pesado y pesó, no sé si son 300 o 400 gramos más que la última vez que me pesé haciendo dieta. Pero bueno, que, no sé, que es que a lo mejor yo me siento también más hinchada porque me va a venir el periodo, porque ya es como algo que tienes en la cabeza que no paras de darle vueltas. Todo el mundo me dice, no, Tamara, si es tan mal delgada. Pero no sé, son cosas que, que no sé, que no me veo yo del todo. No me sigo yo viendo como yo era, como siempre he sido, no me veo del todo mi peso y, yo que sé, me gustaría ya llegar a mi peso, pero sé que esto de comer sano y de la dieta es algo que va progresivo, va lento a lento. Al principio sueles perder mucho, pero luego como que te estancas un poco y, bueno, no sé, cucholetillas, estoy un poco rayada. Por una parte es que ayer, o sea, cuando estaba mal, pues en parte también era por eso, porque me veía al espejo, no me gustaba, estaba como muy plof, estaba muy de caída. Le estaba diciendo a Joni, yo creo que todas nos hemos dicho alguna vez a nuestros novios, Karin, me veo más gorda, Karin, me encuentro fea, ¿no, Karin? Y Joni, ¿no? O sea, Joni todo lo contrario, Joni me decía que no, Karin, que estás muy guapa, que, bueno, Joni siempre me lo ha dicho la verdad, por Joni no he tenido ningún tipo de problema, siempre me he animado un montón, pero, no sé, que me rayé, me... Y es que ayer decía, ojalá acabe ya, por así decirlo, las navidades y vuelva a mi rutina y yo qué sé, luego otro día digo, ¿por qué tengo estos genes? Ojalá fuese delgada y comiese todo lo que me diese la gana. Pero bueno, en fin, así es la vida, a veces me rayo un poco. ¿A vosotras os pasa que chufletillas o sois la única? Yo creo que no, que todas, a lo mejor no en plan del peso, pero todas tenemos, por así decirlo, un defecto que no, o que nos vemos algo que no nos gusta. Así que bueno, voy a ver si veo lo que tengo que comprar, o vamos a cotillear un poco por aquí. ¡Cuántas cosas! El merchandising de Star Wars es la hostia, vamos, o sea, por todos lados cosas de Star Wars, todos los lados. ¡Uy, mira qué mono! ¡Eso lo quieres! Quiere un nenuco, porque últimamente está con el baby palón, que no para de jugar con él, y darle abrazos, y bueno, no para, le da hasta de comer. Y estoy por comprarle para reyes, bueno, estamos por pedirle a los reyes que le traigan un nenuco. ¡Hola! ¡Las hijas! ¡Eso le vamos a pedir a los reyes! ¡Eso! ¡Eso! Y luego sus primas tienen unas cocinitas en casa de su abuela, y Martina la vio y le gustaba mucho, coge las comidas, bueno, hasta se comía la comida de plástico. Y también me gustaba la idea de cogerle una cocinita así chiquitita para ella. Y las que he visto que me han gustado han sido esta, que es así para beber y habla. ¿Ves? Se enciende y tal. Se abre el horno. Oh, también me había gustado mucho esta. Y esta. Esta. Es de bebé, o sea, es baby. Y a lo mejor, pero claro, las de su prima son estilo... Una cosa así, ¿sabes? Más normal, como una cocinita. Así que no sé si cogerle una cocinita de las normales y punto. Porque esta no es muy grande, por ejemplo, de alto y de ancho. Y esta tampoco. Esta tan pequeña es muy alta, porque si es muy grande no va a llegar arriba. Ya más o menos he visto lo que me gusta para Martina, para Reyes, pero necesito que venga Jonathan porque yo sola no puedo cogerlo. Pero bueno, se mantendrá el suspense, aunque más o menos vais a saber lo que es, hasta el Día de Reyes. Ah, también, bueno, también queríamos mirarle un cochecito de estos. Cochecito para llevar al bebé. Me gustan uno de estos que son de más 18, porque el plástico es como que es rígido, entonces no se le vence a ella cuando se suba. O sea, cuando se apoya aquí. Entonces este es pequeñito, es bajito y lo puede llevar ella, ya que casi casi camina sola. O el de la Peppa Pig también está muy bien. Aunque a mí el que más me gusta es este. Este es mi favorito. Bueno, el que más me gusta para Martina. ¿Qué pasa? Que tanto este como este son para más tres años. Entonces estos son más altos, entonces Martina no va a llegar ahí. Pero es que la inglesina me encanta, es preciosa. Es preciosa. Y si no, una de Nenuco, pero también es de más tres años. Estos también, yo creo que estos ya son más grandes. Bueno, este es como uno de verdad, o sea, se hace un tres por uno. Y me hace mucha gracia porque es de la marca inglesina. Y este me hace mucha gracia porque bebe confort como el que era de Martina. Ah, y se giran las ruedas y todo. Qué chulo. Pero bueno, aunque me gustan más esos, al final optaremos por uno así. Soy la única que cuando viene a este tipo de establecimientos y ve que puede tocar algo, lo toca. ¡Let's go! ¡Let's go! Uno de estos de cubos de piezas también está muy bien para Martina. Y para los bebés le entretienen mucho luego construir. Vamos a pedir uno a los reyes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te gusta el del sígueme, Pepito? Este me gusta, pero que el que es el conejo, que hay que esperarse a que venga Papá Noel. Mirad, cuchofletillos. Una de estas iba buscando yo para el salón, para sustituirle la que tengo porque ya anda un poco viejecita y me encanta. Vale 21 euros. Me diréis que no es chula. Creo que la voy a coger. Es tan suave. Martina quiere tocar todo. Me encantan a mí las cositas para decorar las mesas y todas las cositas que venden para Navidad me encantan. Me parece una época del año muy bonita para decorar tu casa, para echarle un poco a la imaginación y precioso. Lo malo es que yo en mi casa no celebro ni nochebuena ni nochevieja. Celebro en casa de mi abuela. Y pues mi abuela es la que decide cómo decorar. Mirad qué bonito este mantel. Y este así tipo franela. Mola irse a casa de los abuelos, de los padres, de los yernos, de los suegros a celebrar las Navidades. Porque así tú no tienes que cocinar ni tienes que quebrarte la cabeza en qué cocinar, todo el tiempo que tienes que invertir, cómo vas a decorar todo. Y bueno, pues para satisfacer a tus comensales. Pero, mola también un montón comprar este tipo de cositas y decorar tu casa y tal. Pero bueno, yo debo de confesar que prefiero ir a casa de mi abuela y probar la comida de mi abuela. Porque si no, creo que se quejarían de mí, mi familia si les diese de comer yo. Creo que no me volverían a hablar, es más. Así que mejor así. Y vosotros qué preferís, hacerlo en casa o ir a casa de vuestros suegros o de vuestra familia. ¿Qué preferís vosotras? ¿Qué preferís vosotras? Uy, me meto al pasillo de los perros. Día 29 es el cumpleaños de Jonathan y estoy mirando a ver si le veo algún calzado. Porque sus zapatillas están ya las pobres en las últimas. Y es que Jonathan les mete un chute, un tute a las zapatillas de deporte. Es lo único que usa para ir y venir de trabajar. Y le da muchísimo uso. Tiene dos pares, pero una de ellas ya está en las últimas. Así que voy a ver si veo algunas guays. Porque él es muy exquisito. Exquisito y solo tienen que ser blancas. Blancas las zapatillas. Porque si no, no le pegan con todo lo que él lleva. No varía nunca ese chico. Así que... Bueno, también me voy a pasar por el calzado de Martina. Mirad qué monado. Por favor. Me encanta para Martina. Yo tengo unas iguales. Yo me las cojo de niños muchas veces las botas y los zapatillas de deporte sobre todo porque me salen más baratos. Porque como uso un 35 de pie y tengo el pie muy chiquitito, pues las marcas adidas y tal suelen hacer hasta el 35 y medio, 36. Como habéis visto Martina se había quedado dormida en el carrito, está muerta de sueño la pobre. Y mientras yo he estado contestando unos emails que tenía que contestar, he hecho algo de trabajo. Y le he hecho la cera a Martina, la nuestra todavía no ha hecho nada para Jonathan y para mí. Le he hecho quinoa con arroz, verduritas salteadas, nada. Y le he echado también un filete de merluza. Tiene un aspecto un poco malo, raro. Dejémoslo ahí. Y no es porque lo haya hecho yo, eh. Sino porque a mí no me gusta el pescado. Y Martín que está muerta de sueño. Estás muerta de sueño. Y de hambre. Mamá, que eres muy mala y que no me haces cenar. O sea, si ha quedado un aspecto muy raro. La verdad es que no parece ni arroz, ni quinoa, ni verdura, ni bacalao. Se lleva todo eso, eh. Os lo prometo. Os lo juro. Ha puesto una cara de asco al principio y que digo, esta me lo vomita, no le gusta, pero no sé que le gusta. Es que me ha puesto una cara de asco y digo, no le gusta. A ver qué yo le hago de cenar a esta niña. A ver qué le hago yo de cenar. A ver qué le hago yo de cenar a esta niña. Que no me gusta lo que me hace mi mamá. Es que mamá cocina muy mal. Pues sí que le gusta, sí. Qué platazo se va a comer mi niña. Qué platazo se va a comer mi niña. La receta. La receta. No, a ver, lleva. Arroz. Quinoa. Yo lo que hago es echar la quinoa en un plato con agua un rato. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo, pero un rato. Cuando veo que así que se ha puesto como que ha absorbido el agua y está como un poquito más grande. Luego lo he hecho en una cazuela junto a un puñadito de arroz. Nada, muy poco. Y le he hecho agua para cocción. Le he hecho las verduritas que le he echado. Si no recuerdo mal. Un puerrito para que le dé sabor. Pero nada, muy poco. Zanahoria. Espinacas. Una patata. Que por eso se ha quedado que parece que es un puré. Y creo que... No creo, no. Y le he echado medio tomate. Y luego la cocción también le he echado un filete de merda. Merluza. Y ya está. Lo que pasa es que el filete de merluza se ha deshecho también. Y junto a la patata y lo otro pues parece que... No, no. Que esa has comido. Que esa te ha caído. Eso ha sido. Y nada, pues ya dejarlo cocer cuando lo ves. La quinoa es un cereal muy chiquitito, muy chiquitito. Pero que coge bastante volumen luego cuando entra en contacto con el agua. Y yo compro el del Aldi. Que es ecológico. Porque el del Mercadona no me gusta tanto. Las cosas como son. Y te quieras yo. Hacen lo mismo tú. Pues ya son las 9 y media, cosa así. 9 y media o 10. Las 10 menos 20. Y ya Martina se va a ir a acostar. Está súper tontorrona. Tiene un montonazo de sueño. Ha comido. Bueno, ha cenado. Se está tomando el biberón. Y ya solo le queda quedarse rendida. Y hasta mañana. Que mamá también pueda descansar un rato. Que aunque me encanta jugar con ella. Me encanta tenerla. Una necesita también como un poquito de tranquilidad. Un poquito de subir los pies en alto. Y relajarte, ¿verdad? Así que bueno. Voy a ver si la acuesto. Y bueno. Ahora relajarme no. Porque tengo que hacer la cena para Jonathan y para mí. Así que.